Introducción a la poesía avanzada Suelo escribir lo que quiero gritar, quiero infectar como flema el problema Vengo a inundar, joder el sistema, ya sea con latas, semardas o temas No me veas como competencia, solo soy la esencia Avanzada inteligencia o demencia, pura de mi obscencia Delincuencia organizada, basada en la palabra Sagrada escritura, locura, literatura de una vida insana Quiero escapar por la ventana, como humo por la mañana Escalando entre ramas, brotan de mi cama y dan vida en la fe